En el piso llega Carlos Javier Herrera, es de Caracas y viene a cantar. Carlos Javier, bienvenido caballero. ¿Qué tipo de música le gusta cantar a usted? Reggaetón. ¿Reggaetón? ¿Desde cuándo lo hace? Hace como un año. ¿Un año? ¿Y lo canta formalmente, lo ha estudiado o simple y llanamente por oído? Por oído. ¿Por oído? ¿La gente lo aplaude cuando usted canta? Creo que no sé. ¿Cree que no sabe? ¿Cómo es eso el que cree que no sabe? ¿Nunca ha cantado en público? No. ¿Y en su casa ha cantado? Tampoco. ¿En una fiesta familiar? ¿En un cumpleaños, señor? Nada, un 31 de diciembre. Nada, nada, nada. ¿El día? ¿Nada? Bueno, señor, les deseamos suerte. Su tiempo empieza con el reloj. ¡Ven y van a mi dolor! ¡Tiene la cura de este amor! ¡Hago este llamado para que vuelva! ¡Tú no de qué estoy sufriendo! ¡Es muy dura en la prueba! ¡Hay un pobre moribundo aquí! ¡Dime que lo puede revivir! ¡Hay un pobre moribundo aquí! ¡Dime que lo puede revivir! ¡Mi tiempo! ¡Eh, Chagalito! ¿Qué tiene para... No sé. Bueno, panita, yo te voy a decir una cuestión aquí... ¡Buuuuh! ¡Todo es sincera! Tú dices que te confié en el oído. Sí. No te confié más, panita. Te lo digo de pana. Te está traicionando el oído, blu. ¡No lo hagas más, vale! ¡Por favor! Gracias, Chagalito. Vuelva a su sitio. Vuelva a su sitio, Chagalito. Ya no tiene absolutamente nada que decir. Y ahora, doña Gumercinda. Le agradezco. Sea rápida porque... No hay tiempo. Gracias, ya. Precipicio. Don Francisco... No, mentira, mentira, mentira. Dígalo, doña Gumercinda. Que alguien me cubre este dolor, y que malo usted cantó, y hago este llamado para que tú entiendas, ajá, no pidiendo, no pasas de la prueba, precipicio. Hago este llamado, por eso es un recado, si tú no te lo cantas, eres un balado. Yo no sé qué quieres, si tú no lo dices, y si usted te para, yo no me lo predice. ¡Aquí, te amo! ¡Cálmame, mi dolor! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Domitico! Ya le puedo decir nada más dos cositas. Gracias. Ok, venga acá. ¡El jurado vota! ¡Cuatro, tres, dos, uno!